Todo lo que sea hecho en Medellín Me gusta la gente, seguro que sí Qué cosas tan buenas, las que hacen aquí Yo quiero una de esas, hecha en Medellín Una que me suba, de la cama al techo Que suspire y diga, uy si está bien hecho Con esta pareja, que yo estoy bailando Así necesito, la que estoy buscando Que sea una paisa, que me haga feliz Comiendo arepitas, hecha en Medellín Vénganse solitas, que así las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos Vénganse solitas, que así las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos La que está mirando, quiere algo de mí Como que le gusta, lo he hecho en Medellín Y precisamente, para el corazón Una así como esa, me mandó el doctor Déjate querer, ay que eso no duele Muñequita linda, diga que hay pa' hacerle Linda muchachita, te quiero pa' mí Pa' que veas que bueno, lo he hecho en Medellín Vénganse solitas, que así las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos Vénganse solitas, que así las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos Vénganse solitas, que así las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos Vénganse solitas, que así las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos